El actor mexicano Tenoch Huerta está bajo la mirada pública, pues tras el estreno de la nueva película Black Panther Wakanda Forever, que se ha convertido en un representante de la cultura mexicana en la gran industria del cine, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos le entregó el premio Sin Fronteras y antes de recibirlo, el actor originario del Estado de México ofreció una conferencia donde dio detalles de los sacrificios que tuvo que hacer al inicio de su carrera y el apoyo que le brindó el actor venezolano Carlos Torres Torrija, quien en secreto le pagó su primer curso de actuación. Tomaba clases martes y jueves y era el único que llegaba con trabajo hecho y no importaba si me tenía que ir a las 11 o 12, lo cual implicaba irme hasta la raza y de ahí tomar uno de los camiones nocturnos hasta Coacalco, donde tenía que caminar un tramo de llano. Llegaba a la 1 o 2 de la mañana para el otro día ir a la escuela, pero nunca lo vi como sacrificio, para mí era lo que había que hacer para tomar clase, contó el actor en conferencia de prensa. También reconoció que se percató de la disciplina que empleaba para aprender actuación, por lo que decidió dejar su profesión como periodista para comenzar a actuar. Hoy, con más de 60 créditos en cine y televisión, reconoce que está esperanzado en que con Namor, un superhéroe mutante puede inspirar a las nuevas generaciones a que vean en él una identidad cultural reflejada.